Ok, videíto, técnica, peinamos todo el cabezo, lo llevamos todo al centro de la nuestra insinuión, bien peinado, muy importante recoger el cabezo penal. Centramos la luna del corte, a donde queremos, y solamente, lo puedes peinar y acomodar el cabezo con un solo tijeretazo. Ok, no está acabado, si. Veo un solo diferente, eso. Acá lo suelo. Y ya tenemos la luna del corte. Y ya tenemos la luna del corte. Ok, ya lo terminamos. Así queda, secado a mano. Y ya tenemos la luna del corte. Y ya tenemos la luna del corte. Este es el resultado. Dos perfiles, dos niveles. Gracias. Y ya tenemos la luna del corte. Y ya tenemos la luna del corte. Gracias por ver el video. 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 Gracias.